Es hora de empezar Es hora del espectáculo, concéntrate Es un dinosaurio Muy bien, este es el plan Es hora del espectáculo Punto ganador para el equipo azul ¿Qué probabilidades saldrían de eso en este momento? ¡Esto es capital! ¡Éxito! ¡Revancha! ¡Revancha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A quién vas a enviar? ¡Gracias! 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 ¡Miren un problema! ¡Ah! ¡No! ¡Sigue con esto! ¡Toma esto! ¡Seguemos parkour! ¡Sí! ¡Lo dijo todo el tiempo! ¡Este pepinillo está amargo! ¡Punto ganador para el equipo azul! ¡Éxito! ¡Tu ciencia no tiene nada que ver! ¡Continuar! ¡Gracias!